Usuarios piden que Kazoo sea nombrada Mujer del Año. Ya llegó, ya llegó, ya llegó la mejor y tiene el chismecito que te hará emocionar. O bueno, al menos tener tema para la hora del chismorreo en el jale o en el transporte. Hace unos días se anunciaron las nominaciones para Mujer del Año de una prestigiosa revista. Entre las nominadas se encuentra Ángel Aguilar y el tremendo revuelo que se armó. ¿Recuerdan? Incluso hubo raza que se juntó y crearon una petición para que la quitaran de las nominadas. Fue tanto el revuelo que momentáneamente archivaron la publicación. Esto dio pie a que muchos pensáramos que había retirado la nominación. La revista ya declaró que su nominación sigue en pie, pero la banda de las redes no está tan conforme, mi gente, y andan pidiendo algo más. En esta polémica ha aparecido el nombre de Kazoo en los últimos días. Ambos nombres vuelven a sonar juntos a raíz de las declaraciones sobre el inicio de la relación de Ángela con Nodal. Para muchos usuarios de redes sociales, Kazoo ha demostrado tener educación y ha logrado conectar con muchos de modo que la han apoyado. Esta vez es mediante tweets que los usuarios exponen que la nena trampa debería ser la verdadera mujer del año. ¡Tracas! Las redes no olvidan tan fácil. Y recuerdan muy bien la entrevista donde Ángela aseguró que no se rompió ningún corazón, pero que además todos sabían sobre su relación con Nodal. Cuando se empezaban a calmar las aguas, llegó la tormenta y la respuesta de Kazoo vino a poner todo patas para arriba. Las palabras de la cantante argentina fueron un parteaguas para la raza y se ganó el apoyo de más personas, pues desmintió todo lo que dijo la intérprete de Que Agonía. Y esto volvió a ponerse color de hormiga, pues los comentarios de apoyo hacia Kazoo aumentaron y los negativos hacia Ángela regresaron. La solicitud de la raza porque el nombramiento sea para Kazoo en lugar de Ángela no se centra nada más en México. Este escándalo hasta otros países anda como Estados Unidos. Entre los comentarios se lee También hay algunos que defienden a Ángela diciendo que el título es más por su carrera, lo cual deja fuera su vida privada y su talento no se puede negar. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció que le dieran esa nominación a Ángela? Te leemos en los comentarios, no olvides seguir de cerca las redes de la mejor para más chismecitos, aquí no más.